Señoras y señores, hoy es un día muy importante para la magia Nintendo Switch y en concreto para aquellas consolas que se tenían que joder con un chip. Pero Nintrix, eso no es una noticia, eso es tú diciendo cosas sin ningún sentido. Es cierto, es cierto. Si recordáis hace unos meses en el canal subí un vídeo acerca de un nuevo chip que iba a estar disponible para hacerle magia a la Switch. Este chip se llamaba PicoFly y estaba basado en una versión de la Raspberry Pi. Sí, concretamente la Raspberry Pi 2040 0. 0 con letras, es 2040 espacio 0. Esto es un chip de este tamaño más o menos, es pequeño, es como una moneda muy grande, como una tarjeta SD más o menos de tamaño. Y servía, según lo que se filtró en internet hace unos meses, para hacerle magia a consolas a las que no se les puede hacer magia. Lo que apareció en internet en ese momento fue básicamente un par de fotos con este chip soldado a una placa base de una Switch. No había más detalles, ni vídeos de funcionamiento, ni de cómo instalarlo, ni dónde estaban las cosas, ni qué programa llevaba dentro de este chip, porque tiene que llevar un programa. No había absolutamente nada. Y entonces empezó a haber muchísima incertidumbre. Principalmente porque la única alternativa en ese momento que había para instalarle magia a una Switch a la que no se puede, con un chip, evidentemente, era mediante el HWFly. El HWFly cuesta 70 dólares. Cuesta 70 dólares hoy, porque hace unos meses era más caro. Ese chip se comercializaba, podías ejecutar la atmósfera en él, tenía una guía de instalación más o menos asequible, si sabes soldar bastante bien. Pero, 70 dólares. Cuidado. Que si, por ejemplo, te pillas un chip para una Switch Lite, la Switch Lite cuesta 200 y el chip te cuesta 70. Más instalarlo, que si no lo instalas tú, a lo mejor se lo llevas a alguien para que te lo instale y también te cobra casi la mitad de lo que vale la consola, te está costando instalar esto. Pero entonces, ¿por qué esto se hizo tan importante, esta noticia de PicoFly? Pues porque esta placa, este chip, valía 3 dólares. Bueno, ahora vendrá alguno de los comentarios, pero en Intrix no vale 3 dólares, en realidad vale 5 más envíos, que sí, que muy bien, que te puedo comprar hasta 10 dólares, pero no vale 70. En los artículos que se están publicando y la gente que está comentando las cosas, habla de que el total entre materiales de soldadura, porque hay que pasar cables, hay que soldar, claro, al fin y al cabo no estás soldando directamente el chip a la placa, sino que necesitas unos cables, necesitas un poquito de infraestructura más allá del chip. El resumen es que por menos de 10 dólares tenemos algo totalmente funcional. Bueno, totalmente funcional... Aún... Cuidado. Totalmente funcional, tampoco quiero decir eso. Vamos a ver cuál es la última noticia. ¿Han publicado los firmware, las versiones, los programas que necesita este chip para funcionar, para que sea compatible con la ejecución de Atmosphere? Hasta ahora no había sido compatible, porque el creador no quería que se usara para ejecutar hechizos en consolas, sin que... pues sin pagarlos, evidentemente, y por eso no quería que se pudiera ejecutar Atmosphere en su chip, o por lo menos en el programa que él ha creado para el chip. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente en internet que se esforzó por encontrar cómo hacer la ingeniería inversa a este programa. Y lo han conseguido, efectivamente lo han conseguido, y Reius al final ha publicado el firmware disponible para hacer una ejecución completa, como si tuviéramos el HWFlight. Hasta ahora pues podíamos ejecutar Linux, por ejemplo, o... tampoco mucho más. Pero ahora ya podemos ejecutar Atmosphere con este chip. Ya no solo eso, se han publicado los archivos, evidentemente, se han publicado diagramas de soldadura para ver dónde hay que soldar cada cosa, detalles específicos sobre temas de resistencias, de códigos de color de los LEDs, porque según los colores que salen son unos mensajes de error o son otros, información, preguntas, soluciones a problemas comunes y cosas así. También se han publicado imágenes muy detalladas de una instalación completa y de cómo instalarlo, evidentemente. También nos hace... nos detalla cosas, nos hace aclaraciones importantes. La principal es, ¿para qué consolas sirve esto? Pues actualmente, según lo que publica, para todas. Para las que se les puede hacer la magia de la manera convencional sin chips, para las que no, para las Lite y para las OLED. Además soporta un montón de tipos de marca de memorias internas de Switch, como Inix, Samsung, Toshiba o Sandix. También hace aclaraciones sobre temas de resistencias y sobre el aprendizaje que hace el chip, porque tiene que aprender a sincronizarse con el reloj para entrar en el momento justo. Y eso se puede resetear, lo dice. Es open source. Aquí empiezan las hostilidades. Tal y como lo dice, no, no es open source. Lo dice directamente. Open source, no. Esto de cara a la comunidad es un problema. Es un problema porque actualmente, para el que no esté muy puesto en el tema de la magia, la mayoría, la inmensa mayoría de herramientas famosas son de código abierto, open source. ¿Qué implica esto? Pues implica simplemente una cosa. Todo el mundo puede ir a ver cómo está hecho ese programa. Internamente, su estructura, la manera de funcionar y además puede arreglar errores. Todo es de todos, todos nos ayudamos con todos. Gente que busca errores para arreglarlos, los comunica el creador, se pueden hacer ediciones. Es todo más sencillo. Además, legalmente es todo mucho más fácil, porque al ser código abierto, no obtienes un beneficio directo de eso. Pero bueno, supongo que sus motivos tendrá a ser alguna movida legal, pero de momento dice que no va a ser código abierto. También hace una aclaración de por qué lo ha hecho. Y dice que simplemente es para demostrar que era posible. También aclara que nativamente no corre Atmosphere, no funciona Atmosphere, sobre todo por el tema de los piratas, porque no quiere piratas en su sistema. Pero después explica cómo desbloquearlo. También dice que si lo desbloqueas, te comprometes únicamente a usar aplicaciones de Homebrew. Esto significa que puedes usar la consola para ver películas, para leer libros, para escuchar música, pero no para bajarte hechizos de manera ilegal. Ahora, también hay que aclarar que esto es un pacto prácticamente verbal, sin ningún tipo de vinculación. Y al final, cuando tú desbloqueas Atmosphere, puedes hacer lo que quieras con Atmosphere. Que tú le hayas prometido a una persona por internet que lo vas a usar solamente para aplicaciones de Homebrew, pues bueno, sí. Pero depende del honor de cada uno, te podrá saltar un poco esta limitación o no. Bueno, el resumen, para ser claros, es que vas a poder hacer lo que quieras con Atmosphere, pero este tío no quiere que lo hagas por razones evidentes. Hay que contar una historia además, porque el usuario FlynnNSMT4, con un nombre raro que te cagas, intentó hacer la ingeniería inversa a los archivos privados. Como he dicho antes, esto no era código abierto. Tú no puedes entrar ahí a modificar los archivos a tu propio gusto. Esto es como una casa con las puertas y las ventanas cerradas y tapeadas. Ahí no entra nadie. Lo que están intentando hacer era un emulador correspondiente a los ciclos, además, que eso era bastante importante, para simular lo que hacía el chip y poder extraer de ahí información que le dijera cómo estaba programado todo eso. El objetivo era básicamente saltarse las limitaciones que ponía antes de publicar el desbloqueo de Atmosphere, el creador, y poder hacer su propio desbloqueo. Bueno, esto fue el mensaje original, fue a la 1.14 del mediodía, y a las 8.30 de la mañana del día siguiente, el creador dijo que ya había añadido el archivo de desbloquear Atmosphere para que nadie dañara nada intentando hacer la ingeniería inversa y que saliera mal con alguna consola y perder alguna consola por el camino. Y además le felicita por saltarse el bypass de seguridad y haberle reventado todo el sistema. Así que ahora hay que mirar hacia el futuro. Actualmente parece que sí que está funcionando y que es una opción viable, entre comillas, porque aún le falta un poquito de infraestructura. La gracia que tenía el HW Fly era principalmente que tenía piececitas adaptadas a las formas de la consola para hacer la soldadura más cómoda. Eran cables específicos con formas específicas, conexiones específicas, que se adaptaban perfectamente a la placa. Ahora mismo la instalación de PicoFly es cogerte unos cables y soldarlos tú a mano donde toca, en vez de haber ya cosas preparadas. Es posible que se llegue a comercializar una versión de esta placa con cables adicionales para hacer más sencilla soldadura, probablemente más caro, pero no creo que llegue hasta los 70 dólares que ha llegado. Los 70 dólares llegó a esos precios tan caros principalmente porque era código cerrado, era fabricación cerrada del chip, era fabricación privada, pero esta vez la fabricación del chip es pública y aunque el código sigue siendo privado, ya están todos los archivos que los usuarios llegan a necesitar. Y ahora me pondréis muchos en los comentarios. Entonces, Nintelix, ¿qué hago? ¿Me compro el HWFly o me pillo el PicoFly porque ya va bien? Mi recomendación es que no tengas prisa, eso es lo primero, y espérate un par de semanas a ver cómo se desarrolla esto de PicoFly. La previsión es muy buena. A día de hoy, es cierto que yo hace unos meses cuando publiqué la primera noticia de esto existe y están haciendo cosas, no tenemos ni idea de fechas, ni tenemos ni idea de si va a funcionar al final, si realmente será cierto. Ahí sí que fui más prudente, pero ahora tengo que decir que soy muy optimista con este proyecto. Esta vez sí que le veo futuro, y un futuro no muy lejano además. Yo creo que esperar unas semanas puede ser apropiado para asegurarnos, ya que vamos a hacer un desembolso. Aunque no será tan desembolso, afortunadamente, evidentemente hay que hacer una instalación y es un proceso que puede resultar peligroso, no sé si peligroso es la palabra, pero sí arriesgado o por lo menos requiere trabajo. Entonces, antes de ponerte a abrir y destripar tu consola, yo me esperaría. Dicho esto, si ocurriera algo con este chip, alguna nueva noticia, que se hiciera código abierto o cosas así, aquí estaría para contaroslo. Nintrix, te hace magia y te hace periodismo. Si hay veces que pienso, saliendo de ejercicio, y digo... Qué tonto puedes llegar a ser, ¿eh? Bueno, dicho esto, me despido. Gracias por ver... No, no es así el orden. Me despido. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más contenido como este, para descubrir las últimas noticias de PicoFly, para aprender a hacerle magia a tu Switch, a tu 3DS, a tus consolas en general, y, como siempre, gracias por verme. Gracias por ver el vídeo, suscríbete para más contenido como este,